Ya Willy se fue Eh, todavía no se paga nada Eso más, yo siento Ya eso se sabe Ay, ¿qué hago? Esto no es Venezuela Yo estoy equivocado No, esto me pongo en todo el lado Más bien me están rebajando Porque no, no, todos viajan en avión Yo tengo que viajar en carro ¿Con el entrenador? No Bueno pero estoy jugando Estoy jugando la mejor liga de Estados Unidos Tomo 8 El jueves, el jueves, el jueves, no, mañana es miércoles, el jueves, ya yo entregué una carta y todo, señora, Dios, si, ya lo entregaron. Ese tipo que se secuestra, uno no sabe... a NA por laラ de la video.